El rector Antonio Guzmán Fernández recibió de manos de la presidenta del Consejo Nacional de Educación Odontológica, CONAEDO, Marilu Yamina Galván Domínguez, la constancia de acreditación del programa de licenciatura de médico cirujano dentista. Con este logro mantenemos firme nuestro propósito de seguir mostrando a nuestra universidad como una institución que no puede seguir concibiéndose como un sistema cerrado. Por nuestros compromisos sociales debemos estar abiertos a los procesos de evaluación y no sólo de evaluación interna. Es necesaria la acreditación externa, tanto nacional como internacional, como un procedimiento esencial para poder garantizar la calidad en la formación profesional de una institución, que son indicadores que pueden dar certidumbre de que se está en el camino correcto. Resaltó que la institución sigue abriendo oportunidades en materia de formación académica a cada vez más jóvenes, pues se dijo convencido de que invertir en ellos implica apostar a un futuro más promisorio para la nación. Al hacer entrega de la constancia, la presidenta de CONAEDO, Marilu Yamina Galván Domínguez, externó el significado que tiene esta acción en un país donde la calidad es asumida por pocas instituciones, en donde hay 150 escuelas de odontología y sólo 60 están evaluadas y han recibido el reconocimiento de acreditación. El recibir el día de hoy una constancia en un acto que pareciera muy simple, pero que es tan significativo, debe moverlos a todos en el sentido de que mientras cada uno de los aquí presentes hagamos lo que nos corresponde, nuestra entidad académica estará bien. Esto es el resumen del trabajo en equipo, donde si los alumnos estudian, aprenden, adquieren las competencias necesarias para ejercer con dignidad la profesión odontológica, si donde los profesores enseñan, se preparan, se actualizan, utilizan nuevas tecnologías y aplican la manera más correcta para facilitar el conocimiento a sus estudiantes, donde los trabajadores técnicos administrativos y manuales hagan lo que es necesario para la buena marcha de la institución, donde los funcionarios gestionen apropiadamente, en tiempo y forma, para obtener los recursos y aplicarlos correctamente. Eso es lo que resume el éxito que han tenido ustedes en la obtención de un nuevo reconocimiento. Destacó que una acreditación es un reconocimiento público ante la sociedad y significa también que hay un mayor impulso a la internacionalización, a la movilidad y a la investigación. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Odontología, José Luis Elías Salazar, indicó que el trabajo realizado por todos en el día a día hizo posible llegar a este momento. De igual manera, externó un reconocimiento al Coordinador General de los Trabajos de Acreditación de la Unidad, Jesús Rivas Gutiérrez, y al Comité de Calidad.